la paz de petro vagabundos corruptos politiqueros en lugar de apoyar la labor de la fiscalía no hace sino obstruirla columna de salud hernández mora para semana tendremos que estar atentos a las siguientes maniobras de un gustavo petro encolerizado no vaya a ser que tenga razón quienes advierten que planean generar un caos mayor al actual sacando las calles a las coordinadoras de las fuerzas democráticas modelo chavista para decretar conmoción interior y dar pie a su delirio constituyente el presidente es consciente de que no está el ambiente para que le aprueben sus proyectos después del señalamiento de schneider pinilla a congresistas cualquier aliado que vota a favor del petrismo queda bajo sospecha así sea una blanca paloma en el corto plazo además no le servirán sus patadas de ahogado ridículo acusar a la fiscalía de 2018 precisó ahora de cubrir una trama de compra de votos de duque y pedir escrutar la ungred desde ocho años atrás tampoco hacerse el mártir cuando es innegable que su equipo infringió las leyes electorales además es una pataneta falseada no sólo por la comisión de absoluciones lo determinaría lo que tenga contra él si hubiese algo ni siquiera es probable que siga adelante la investigación del cine en donde son mayoría los suyos y eso que vio disgustar a los magistrados incluidos los de bolsillo que los tildará de vagabundos corruptos politiqueros pero se tragarán el sapo y seguirán el libreto presidencial de ocultar las irregularidades de la campaña porque temen demasiado afecto a su espíritu vengativo y al inmenso poder que atesora ya tomaron nota de como la corte suprema corrió a citar a álvaro hernán prada por el caso que se inventó iván cepeda inmediatamente después de cumplir con el cometido que le asignó el cne de examinar las cuentas de la campaña de petra le tocó el caso por reparto y quizá creyeron que se moriría del susto querría evitar la venganza y optaría por hacerse el depender también la fiscalía hizo su parte llamando a interrogatorio a claudia lópez que se desmarcó haciendo bulla de la otrora aliado partido verde demasiadas coincidencias como para que las fechas sean casualidades más bien parecen aviso a navegantes en cuanto a su campaña petrum podrá decir misa pero lleva mil años en política y conocía los elevados costes de los eventos de la famosa fe con buses tarimas refrigerios y demás sumado a los desplazamientos en avión privado sin dejar de lado que los financiadores turbios como bien conoce no son hermanitas de la caridad que no exija nada a cambio de sus aportes claro que como es un águila en las líneas electorales petro recurrió a lo habitual entre politiquero dejó la parte turbia de la campaña costera en manos de armando benetti con el conocimiento de laura zarabia y así por alegar que jamás se topó con un elefante para expertos en legislación electoral los meses de petro impulsando su aspiración presidencial forman parte de su campaña igual que los testigos electorales a los que tuvieron que pagar para que ayudaran siempre creí que habría más mística entre la extrema izquierda y serían capaces de reclutar miles de voluntarios gratis espero que no salgan a justificar el gasto con el cuentico de que los suyos son pobres de solemnidad y requieren una plata para movilizarse recode pudo aportar los entes sin cancelarles un peso para controlar los votos en lugar de donar 500 millones no era que anhelaban un gobierno de peso igual de falso suena su cantaleta de que ofrece su respaldo a las investigaciones sobre los escándalos de corrupción de su entorno que se trata de un presidente dispuesto a todo con tal de destapar la pobre uno es una burla que sigue afirmando que en su día pidió a la fiscalía averiguar sin corta prisas las visitas de su hermano y su hijo a narcos en la picota para supuestamente negociar voto cuando hizo esa solicitud gustavo petro ya conocía por boca de su ex duera que nicolás nada tenía que ver con las visitas carcelarias y si con millones que recibía en metálico de personajes no solo tergiversó entonces la verdad sino que puso de justo y transparente solo porque supo que al día siguiente semana revelaría el escándalo de nicolás lo cierto es que en lugar de apoyar la labor de la fiscalía no hace sino obstruirla en cuanto supo que su retoño no se inmolaría por él corrió a taparle la boca y a pregonar urbi et orbi que las pruebas son burdas estrategias de la oligarquía para propinarle un golpe en alma y que me dicen del reciente vídeo de olmedo lópez exculpado al jefe en plan sumiso la calle recordó a lo sucedido con roberto prieto que se comió solito las culpas por la financiación delictiva de la campaña de juan manuel sanz alguien debió mandar a lópez el infalible mensaje presidencial de que conviene quedar bien con la gente del poder como gustavo petro la vida es larga y al caído se le puede empujar al fondo del abismo y arrojarle un cable para hacerle el diacrucis más soportable